CUPIDO Cupido no es nada tonto Cupido observa nuestras vidas Se cuela en cada corazón Y en ellos hace sonar esta canción Pues verán ustedes Esta mañana hablé con Cupido Ese que dicen que es una fuente del amor Y no sé por qué a mí ha venido Siendo un romántico toda mi vida Puedo entender que me buscará Y me ha hablado solo de amor Pero sorpresa también del dolor Siempre me pasaron rozando Sus flechas que él lanzó Y por tanto Ninguna de ellas me dio hasta ahora Pero creo que ahora Me llegó la hora Y puesto que me llegó y me hirió Decidí no perder el tiempo Te puse a amar sin ningún miedo Cupido me trajo Un gran consuelo 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 Un gran consuelo